Nos vamos a Uruguay, ahí vamos a encontrar a Wilson Arriola, un hombre de 55 años que un día, cazando en el campo, tuvo un encuentro cercano del cuarto tipo. Estamos volando hacia Uruguay, estamos listos para encontrarnos cara a cara con una historia asombrosa. La de un hombre que dice haber sido secuestrado por seres extraterrestres. Nuestro equipo viajó hasta Minas, una pequeña localidad emplazada en el corazón de una cadena de cerros. En este lugar del suroeste uruguayo nos recibe Wilson Arriola, un vecino que está por contarnos su encuentro cercano del tercer tipo. Me acuesto, estaba en la habitación solo y me despierto y había dos seres, me tenían sujetado, me estaban levantando. Cuando los veo, en realidad, me tuve que ver aterrado muchísimo, la forma grotesca, ojos almendrados, grandes, oscuros, y se ve que estaban hablando, comunicándose entre ellos y me estaban levantando. Lo que nunca esperaron ellos era la reacción mía. Yo, cuando veo todo eso, me aterré y lo único que veía era la puerta, ¿viste? Una lucha incansable, según las pocas fuerzas que tenía, porque la movilidad la había perdido en absoluto. No podía gritar, gritaba con alma y vida, no sentía mi propia voz. Se ve que me había inyectado algo y no surtió el efecto, o sea, o yo era demasiado fuerte. Los seres tenían protuberancias en la cabeza, tenían los ojos almendrados, alargados, no eran altos, eran bajos. Lo que sí, la cabeza era como deforme o alada, pero como con bultos al costado, todos pelados, por decir así. Poco más y carecían de nariz, la abertura de los labios tampoco se notaba. Parecía que la forma de comunicarse de ellos era muy extraña, no entendía, pero sé que no podían conmigo. ¿Estaban vestidos? No, no recuerdo en ningún momento, no. Eran muy palios. Mucha gente puede pensar que fue un sueño. No, las pesadillas a veces, no, muy similar, muy similar. Me estaba haciendo revivir unos momentos tremendos, después tuve muchas pesadillas, por eso. Mediante sueños empecé a reconstruir absolutamente todo, porque fue una de las cosas que en realidad pensé, dije, tuve una pesadilla tremenda. Pero cuando me encuentro marcado en varias partes del cuerpo, y marcas que las tengo todavía, las tengo, tengo una acá, tengo una acá en la nuca, que es fácil de ver, es como una quemazón, como un círculo, a veces se me abre en la nuca y queda como un orificio. Si vos me dijeras todo lo malo que tuvo, fue toda la experiencia. Si me dijeras todo lo bueno que tuvo, todo lo que se logró después de ese año, todas las cosas que he podido tocar, cosas que están lejos del alcance de personas. ¿Te llevaron varias veces? Yo no diría tanto varias. Ese sí fue un verdadero secuestro. Me despierto, río en una nave, un hombre preguntando, pregunté mil cosas, les pregunté si eran inmortales, me dijeron que no, que no eran inmortales, que sí habían prolongado la vida a límites que el ser humano todavía no alcanzaba, pero que estábamos muy cerca de prolongar nuestra vida. Una duda que me llevo para toda la vida y la voy a tener toda la vida es si en algún lugar del universo existe un hijo mío y es un ray o es un esclavo.